A continuación les vamos a presentar una danza que manifiesta nuestra alegría, espero que les guste. Les vamos a mostrar la ropa que usamos para la danza. Los niños se visten con alpargates, pantalón blanco de tela, camisa blanca, poncho de lana, sombrero y también tengo mi trenza. Y las niñas vestimos de alpargatas, centro, una chalina de lana, una blusa bordada a mano, hualcas, aretes, sombrero y también nos ponemos manillas y nos cogemos el pelo con la cinta. Música